La leyenda del tucán Hace mucho tiempo, Tupac creó la tierra y el cielo, los ríos y los mares, las plantas y los animales. También puso allí a las personas para que vivieran en sus casas y comían frutos de la naturaleza. En ese lugar todavía no había colores y todo era gris. Tupac pensaba que quién podía pintar. Los zorros son muy traviesos, los monos, demasiados juguetones, las nutrias que cada rato se iban al agua, los osos hormigueros eran muy lentos y los loros muy distraídos. En aquel momento Tupac creó a unas aves con alas bien grandes y un pico en forma de pincel para poder colorear el mundo. Después de pintar todo volvieron con Tupac. Tupac les endureció el pico para que pudieran comer las frutas de los árboles. Las aves son los tucanes que aún tienen el pico pintado con la pintura que pintaron la naturaleza para hacerla más bella.